Boquita, ya tengo aquí una boquita muy linda que ustedes van a poder ver, ¿verdad? Ya platicamos los tips para humectar la boca, para exfoliarlo y todo. Ahora estábamos en la parte de cómo maquillarla. Sí, el delineado. El delineado, que tiene que ser neutral, por favor. Y ahora sí. En tono. Pero además, observarnos qué tan grande es nuestra boca, ¿no? Si nuestra boca es muy, muy grande, sugiero que el delineado sea como más hacia adentro de la comisura, que ya lo hemos practicado alguna vez. Entonces, que no sea tan evidente y que esa boca sea, utilice siempre tonos muy naturales, porque una boca grande no sugiero que lleve colores rojos, por ejemplo. Claro, se puede ver un poco grande. Claro, como que cuidar el detalle, ¿no? No había visto. Ahí está, tú, ahí está. Aquí estaba mi boca. Y es que además, fíjate, qué importante es que las mujeres puedan tener ese espacio de tiempo para observarse, porque como siempre están corriendo, que el trabajo, que la oficina, como que hasta en el auto, ¿no? Hay como... Sí, siempre es raro. Como se pueda. Nos volvemos expertas, ya sin espejo, eso sí. A veces ya sin espejo, pero yo espero que sí se delineen, por favor, para que esto luzca mucho mejor. Y a veces queda un residuo y ese siempre nos va a manchar los dientes, ¿sí o no? Sí. Entonces es muy sencillo, van a tomar un kleenex o un papelito y van a envolver su dedo y únicamente lo van a oprimir. Es todo, es todo lo que van a hacer. Y aunque sea de brillito, aunque sea de brillito, no importa. Incluso lo pueden hacer con el labial y después ya se aplica en el gloss, tomando en cuenta esa área que ya nosotros limpiamos con el patelito y ya para que luzca mucho mejor el gloss. Entonces, ese pequeño detalle sí deben de cuidarlo, porque muchas veces nos avisan como que tu diente, ¿no? Ah, sí. Eso suele suceder aquí. Pero si vas a una cita donde ninguna amiga te vio antes, el de la cita es el que te va a descubrir. Entonces, ya se le da mucho cuidado. ¿Qué es lo que tiene? No, igual no te lo dice, pero notas la mirada así en tus dientes y dices, bueno, por favor. Ay, creo que estoy manchada. Algo pasa, ¿no? Ajá. O le hace la persona, aunque en automático, así como queriéndote decir, límpiate el diente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pequeño detalle que debemos cuidar, importante, ¿eh? Ahora, cuando salimos de noche y que vamos a delinear muy bien el labio, observen, por ejemplo, tanto el labial de las dos, las boquitas. En el caso de Sony, déjalo normal, está muy marcado su corazón, ¿ok? Entonces, si en la noche ya aquí aplica un poquito de polvo traslúcido solamente en el corazón, entonces va a dejar un labio mucho más marcado, mucho más lindo como para un evento con poca luz, que eso va a hacer que se marque mucho más el labio y el corazón, porque lo tenemos marcado, pero si ahí aplicamos un poquito de luz, va a ser como más fino, como más bonito. Yo no tengo el labio de arriba casi. Ah, lo vamos a marcar, claro. Oye, déjenmela de modelo, por favor, para que delineemos esos labios hermosos que tiene Alvita. Sí, que no tengo casi el labio de arriba. El de abajo sí está carnosito. Sí, mucho. Pero el de arriba... Besable, amiga. Besable, besable. Besable, está carnosito, está besable, pero el de arriba nomás no le encuentro, o sea, nomás, por más que le quiera agarrar ahí, no, no le puede. Es que ella cree que con pura mordidita, pero no, 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 señora. Bueno, bueno. Con pura mordidita también, eso decía yo antes, cuando uno te da el labial, va así, una mordidita rápido y se ponen rojos los labios. Ay, no. ¿En serio? Y luego lo tallan, lo frotan. Claro, con ese pie de dientes, se inflama un poco y se pone rojo. Y eso se ve lo que es la sangre. No, no te muerdas a arrancarte el labio. Y entonces con la sangre. No, no, no. Es algo discreto, así. No, porque ya no quedaría besable. Imagínate, no, 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 no. No, 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 ni te me acerques, ¿no? Así. Claro, entonces, tomar en cuenta. Y ojo, importante, su labial siempre debe tener una punta delgadita para que no exageremos con esa línea, ¿ok? Ok, muy bien. Rápidamente, ¿recomiendas los gloss que tienen esto, un poquito de colágeno o que te inflaman el dedo? Sí, pero para personas que tienen labio muy delgado. Son buenísimos, pero pican bastante. Sí, pero muy delgado el labio, solamente para esos casos lo recomiendo. Ok. Riquito, muchas gracias, ya tenemos ahora sí boquita coqueta y antojable. Vámonos con Víctor.